Mi niño, bienvenidos a un nuevo video Hoy, después de mucho tiempo Tengo en mi casa a mi archienemigo La persona que yo más odio en este planeta Tierra El señor J.H. de la Cruz Yo tengo a mi lado a Pelicanje Mi amigo Y mi exnovia Hoy vamos a ahogar la revancha en FIFA 24 Bueno, en FS24 ¿Yo con cuál se va a ir? Yo creo que es más que obvio O sea, yo voy con el alnazar ¿Y ahora yo con cuál me voy? Yo me voy con el al nariz Y usted ya va con su primo en papel ¿Listo? Señores, primer partido Siento que me voy a follar a J.H. Y que lo va a ganar en FIFA también No, espere, vamos a ver esto interesante El que pierda, paga la comida Ok ¡El bicho! Así es Octavio ¡Señores! Lo maté Ay, bueno, rea Menos mal, está Ospina en el arco Píllela, píllela ¿Cómo me voy a ir por esta banda? Píllela, pues yo le enseño a jugar J.H. Vea, 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 vea Sí, ve ¡Ah! 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 ¡Tiro libre! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no Pelicanje juega mucho ¡No! Mbappé ¡Tansé! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Gol! 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 ¿Qué pasa pues? ¡Gol! Army Prime ¡Ey! Penalty, claro Claro, huevón Porque Caim me mata Agua De los aguares ¡Sí! ¡Sí! Mi amigo Otavio ¡Mierda, malpario Otavio! Me robó un penal, pero yo ya recupero eso Es que me robó un penal, dice ¡Con Cris! ¡Cris! ¡Sí! 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 ¡No! Casi, casi, casi Está reñido, está reñido Está bueno, está bueno Sí, por supuesto que sí, claro que sí ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, chance de gol! ¡Uuuh! ¡Aú, ja, ja, ja! ¡Aú, ja, ja! ¡Uuu, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Los amores, los amores! ¡Ejye! Tranquilo, cójala suave Porque si se enoja no piensa es una verdadera oportunidad me bromo de que te reis pero que me ría se lo va a empatar se lo juro digo que me la tapa mira mira esa nueva ay no muchachos me va a empatar estoy reñido no baila muchachos perdón 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 vamos come on come on no 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 toca el alargue lo intenté muchacho lo intenté solo hace goles con Mbappé vea 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 sigue tranquilo vea vamos de amigo Chris ojo que sigue el ataque tiene que volver gracias Mbappé gracias Mbappé Mbappé gracias Mbappé gracias Mbappé si no bueno muchachos segundo partido yo voy con el Real Madrid femenino y donde está el Barcelona vea lo que tiene no importa si no importa juega si pierdo ese partido grabo un tiktok con Guti midiéndome con Hulk penalti 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 ay no bote puede ser muy buena esta acción del que era robo porque era robo quien era esa narizona tan mala huevón muy mala bastante complicado desde esa distancia había que pegarle desde tan lejos la chimba y pierdo ese partido me toca a mí con Hulk y con Guti bien Atenea por favor Atenea ay ay no si si bien si si rico ay que rico que rico rubles gran atacada pero sigue el juego intentó lo que parecía imposible Mario no peli somos muy malos yo soy muy malo peli yo no soy usted como no me gana a mí hay una vieja que llama Andrés que putas va linda linda las bolas que yo agarré un tiktok con Guti bailando por el hijo de puta prefiero que me corten las bolas si no me concentro baila si hablo mucho me concentro y me hace gol si hablo me concentro vamos a Otachel a tocar bailar reggaeton champán con Guti ay gonorrea esa vida está muy chetada es que Otachel escudió al equipo femenino de los machetados mira escudió al olympique de Lyon muy malo que pasó muy malo bueno primer buen tiempo voy ganando yo justamente tan cerca de las portadas de los diarios de mañana para mis arqueros son una mierda mis arqueros no hacen nada huevos no hacen nada este bobo mira arquera de mierda que hace no tapa nada que mierdota que bendición es poder decir si al pack ok chicos miren ese corazón que lo hace a Otachel obsérvenlo obsérvenlo apretaste el culo Otachel dale Sornosa y vamos yo pensé que yo iba ganando va ganando vamos empatados Sonso de razón yo estaba tan tranquilo que no la deje pasar uy por primera vez mi arquera ha hecho una atajada dios mío primera vez en el partido que la tapa ahí va a meter el córner recupera la bocha en campo a alguien que se la quite de razón yo estaba tan tranquilo hey Benny literal yo pensé que yo iba ganando pero tranquilo ya aseguro esto no el equipo de Ramari femenil es muy malo huevón no es que hay tan linda el calceo y puedo minar vea mire tranquilo Feli tranquilo y se metió por ahí vamos eso es Atenea mi amor juegue 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 no ya me ganó Feli usted lo votó mire quiero lo tapón uy si no lo hubiera hecho ay que pereza necesito control las huevas yo dije que yo no voy a ganar nada con Guti ah pero no que vías tan malas nea esa vieja juega mucho o sea el pelo azul que hijueputa para jugar ahí está es tuya reclamala no pesa piroa muy mala todo se la ha comido huevón falta claro esa si la pitan carechimbas no te enojes no te enojes el Barça que pierde la posesión queda muy poco en el partido linda si no esa nueve es muy mala no hace un pase no hace un chute no no me lo puedo creer no 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 esto es increíble esto es increíble Feli quiere grabar con Guti dígame la verdad no quiero grabar con Guti eso ya le dejo hacer el gol ya le dejo hacer el gol ya ya hágalo 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 Peli ¡Penalti! 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 muchachos me debe la cena y tiene que grabar con Guti ¿sí o no muchachos? Peli y Guti Peli y Guti me debe la cena y tiene J.H. su papá todo el mundo ahí J.H. su papá J.H. su papá J.H. yo soy su papá ¿sí o no Peli? en FIFA ¿sí o no? J.H.I. jajaja 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 ¿pero por qué Peli? jajaja pero que pasó no usted es mi papá usted es mi papá usted es mi papá Peli tiene que ir a bajar con Guti vayas paja vea 4-3 me roban mi novia, me roban fifa, me roban todos lados este hombre Jh siempre gana muchachos Jh siempre gana muchachos